Yo estoy acá porque me gustaría que la audiencia pudiera ver y darse cuenta de la barbaridad que ha escuchado durante los últimos años. La izquierda no es nuestro enemigo de los liberales para el liberalismo siglo XXI. La izquierda no son de mierda como algún político institucional conservador dice en Argentina. Yo creo que la izquierda en varias acepciones tiene un parentesco importante con el liberalismo siglo XXI, que es la única escuela que quiere cambiar el sistema de cuajo exactamente como lo queremos cambiar nosotros. Es más, la izquierda tiene algunos diagnósticos muy correctos, que seguramente tal vez Ramal, como no me conoce tanto, se va a sorprender en el transcurso del debate, de mis posiciones. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que tiene, desde mi subjetividad y formación, tiene problemas de andamiaje intelectual que los lleva a enmendar esos buenos diagnósticos o intentar enmendarlos con errores intelectuales importantes y que terminan llevando sus soluciones a resultados peores aún de los cuales parte. Concretamente, la izquierda, y lo voy a decir rápidamente, después lo explico, no entiende lo que es la propiedad privada. La izquierda no entiende lo que es el libre mercado, no entiende que la propiedad privada sea la esencia del ser humano, no entiende que el libre mercado hace la esencia del ser humano. Y al no entender esto, sus soluciones están por fuera de la ética de la propiedad privada y, por ende, desalineadas con la ética de la libertad. Entonces, esto lleva a que sus soluciones de política en general y política económica en particular, termine agravando todos los problemas que, en realidad, a partir de buenos diagnósticos, trata de solucionar, pero en realidad los empeora. Entonces, resumiendo, no son enemigos, no son, como algunos, repito y a propósito, de mierda que hay que atacar. Porque si vos querés atacar a alguien, es violencia ofensiva. Y la violencia ofensiva está desalineada con la ética de la libertad. Al contrario, si yo creo que la educación pública, ya sea de gestión estatal como de gestión privada, que es pública porque el contenido es definido por el burocrata del Estado, en su trafondo enseña la teoría de la explotación marxista, que es un error intelectual grosero y termina siendo una estafa intelectual, todo el mundo está adoctrinado en eso. Entonces, la mayoría es esa. La mayoría es gente que está mucho más cerca de la izquierda que cualquier otra filosofía. Entonces, yo voy a tratar, trato de seducir a la izquierda a que se dé cuenta que los únicos que cambian el sistema de fondo son los liberales de verdad, los liberales siglo XXI. Porque el liberalismo siglo XXI que se desarrolló en las últimas 4 o 5 décadas, envienda todos los errores intelectuales del liberalismo siglo XVIII, siglo XIX, de Locke, los Wix, Alberti, de la República, del constitucionalismo, que lleva al socialismo de Estado en términos dinámicos. Entonces, no me quiero pelear, no los quiero agredir, todo lo contrario. Los quiero seducir y mostrarles que lo que ellos realmente buscan, que es la libertad en el fondo, terminan bastardeándola como nadie, porque no tienen un buen basamento intelectual al desconocer qué es el ser humano, qué es su esencia, qué es la propiedad privada, qué es el libre mercado. Y eso lo lleva a malas políticas en general y políticas económicas pésimas en particular. Eso es, Raván.